Lo que ya venía pidiendo desde hace un buen ronito, bueno, no un buen ronito porque llevo un año en la empresa, pero creo que lo dije tanto en el podcast como lo dije en el informa, defendí ya mucho tiempo la bandera de mi papá, ahora es tiempo de poner la bandera de México en alto, y pues bueno, ahora siendo parte de la selección mexicana, muy contenta y gracias a la empresa por aceptar esta parte, ¿no?, de ahora ser puertorriquean poder, ahora ser Borimex y ahora ser mexicana. ¿Llegar como campeona mundial femenil al Grand Prix, qué te provoque? Muy contenta, la verdad es que era algo que yo siempre le dije, era el único campeonato que me faltaba ganar dentro de la empresa, está el de parejas nacionales, pero pues realmente es bueno, pero creo que los sueños se cumplen y aquí estoy, ¿no?, ahora como campeona mundial femenil. ¿Qué puede esperar la afición de ti, Seussis, ahora que vienes a apoyar al equipo mexicano, con esa experiencia que tienes, con esa garra que tú le imprimes, es lo que le vas a transmitir al equipo, que así hay que salir ese día? Definitivo, yo creo que todas estamos preparadas para este gran encuentro, siempre lo hemos pedido, este mes que nos está haciendo honor a todas las chicas, a todas las amazonas que estamos dentro de la empresa, y pues bueno, ahora demostrar la lucha libre mexicana más que nada, ¿no? Vendrán muchas extranjeras, pero creo que siempre los mexicanos tenemos, o nos morimos a raya, y creo que el año pasado lo ganó una extranjera, Tessa Blanchard, y este año esperemos que quede en manos de los mexicanos. ¿Como campeona mundial te consideras como la carta más fuerte del equipo mexicano para seguir ante los excesos? Creo que todas somos cartas fuertes, yo creo que por algo somos elegidas para el Grand Prix, creo que no hay ni más ni menos, simplemente todas estamos trabajando por una empresa, y creo que las que están seleccionadas, todas tienen algo, o por algo están seleccionadas, entonces puede ser que se, puede decir que soy entre comillas la que más experiencia tiene a nivel internacional en algunas, pero creo que todas estamos al grito de guerra para estar aquí. Seu, si, la que tuviste la lucha contra Willow fue realmente intensa, ¿como la sentiste a ella como rival? Y en una lucha de campeonato, porque creo que sí fue bastante rudo el momento, muchos en el momento pensamos que a lo mejor no lo conseguías, y después no te viste ya con el cinturón, creo que fue algo muy bueno, y te gustó tu calidad como luchador. Sí, creo que sí le pesó la Arena México, aunque mucha gente piense que no, siento que sí le pesó, viene de eventos muy grandes, pero nada como la misión mexicana, nada como el Consejo Mundial de Lucha Libre, nada como la Arena México, creo que fue una batalla intensa, pero se lleva el triunfo el Puerto Rican Power, con un Spanish Fly que siempre están acostumbrados a verlo, fue con la que gané la máscara de Princesa Day, y pues bueno, creo que ella tampoco se lo esperaba, y esperemos de aquí para adelante seguir dando buenos encuentros, que es el objetivo, yo creo que el ser campeona lleva una gran responsabilidad, no es solamente llegar a serlo, sino es mantenerme, y mantenerme en luchas de calidad, y eso es lo que espero para la Rectada de Lucha. Sí, se habla de liderazgos dentro del hostel de Amazonas, se habla de liderazgos dentro del hostel de Amazonas, tenemos estandartes como es Amapola, como es Marcela, incluso la misma Sugei a la que le quitaste la máscara, pero debe de haber un cambio generacional, lo dices, tienes experiencia, ya has tenido buenos campeonatos, actualmente pues eres la cara femenil del Consejo Mundial, ¿Consideras que ya estás preparada para ser ese líder que necesitan las Amazonas, no nada más en el Grand Prix, sino de aquí en adelante, en los próximos años? Creo que estoy preparada desde hace mucho tiempo, la salida de la empresa no fue algo, fue algo que me dio mucha experiencia por fuera, pero ahora creo que vengo a reafirmar por qué no debí perder ese lugar, ahora estoy aquí más firme que nunca, y pues a lo mejor no liderar, pero sí guiar a las chicas nuevas, porque pues al final sabemos que esto es una evolución, y así como llegué yo, van a llegar chicas nuevas a reemplazarnos, entonces yo creo que dejar una buena calidad luchística es el proyecto de Seucis, y yo creo que de las razones que estamos ahora en generación, en dejar un buen nivel luchístico. Ahora, ¿cómo te imaginas vivir el Grand Prix, Seucis? Porque ahora sí lo puedes expresar, ese cariño por México, esa parte mexicana que tienes, ese himno que ahora sí lo puedes mostrar frente a ti. Sí, la verdad es que son muchos sentimientos encontrados, pero también tengo la intriga porque mucha gente dice que me colgo de México como para tener más afición, cosa que nunca ha sido, creo que siempre lo he sido, sí he sido muy sincera, mi papá es puertorriqueño, mi mamá es mexicana, pero bueno, creamos el necesismo de saber que a lo mejor la gente, porque la gente es muy voluble, de repente te ama y de repente te odia, entonces puede ser que tenga el apoyo, y aunque no lo tenga, yo creo que siempre el trabajo de Seucis arriba siempre ha hablado, y eso es lo que me importa realmente, lo demás, solamente disfrutar el momento, y sobre todo pues ahora dejar en alto la nacionalidad de mi mamá. Seucis, hace ya un par de meses en EIW justo te robaste el show con Mercedes Monet, quisiera preguntarte justo si está en tus planes quizá después de este Grand Prix y de lo que venga con el mes de las Amazonas, buscarla y volver a traer al Consejo del Campeonato de New Japan Strong. Estaría increíble, la verdad es que fue un muy buen sabor de buscar, fue una lucha que todo el mundo habló, todo el mundo dijo muchas cosas de Seucis, gracias a esta alianza creo que también Seucis ha ganado muchos aficionados americanos, mucha gente volvió a ver de nuevo por la lucha libre mexicana, y ese es el proyecto, el proyecto es mostrar de lo que estamos hechos, de lo que está hecha la Escuela del Consejo Mundial, y pues bueno, claro que me gustaría, sería increíble ser campeona de New Japan Strong, y pues bueno, esperemos el tiempo y las cosas vayan mejorando para poder llegar a ser. Seucis, contra quien te gustaría regresar tu primera defensa del campeonato, en este mes de las Amazonas, que se abre varias oportunidades para todos. Fíjense que yo traigo la esquinita, ya la enfrenté, pero yo espero que regrese Jarocha, la verdad es que es una muy muy buena rival, pero yo siempre lo he dicho, creo que ahorita Jarocha debe de tener bien en la mente que lluvia a largo, lluvia a la baja. Entonces, me gustaría mucho formar una alianza con ella, me gustaría que Jarocha se volviera ruda, poder hacer llorar a las técnicas, y en cuestión a las defensas, creo que han visto el desempeño que se ha hecho con Tessa Blanchard, una lluvia que también ahorita ha estado incontrolable, creo que de las caras nuevas, pero por qué no darle una oportunidad a una era, a una olimpia, a gente que está paso a paso buscando un lugar dentro de las Amazonas, y que yo, cada que vengo, siempre están entrenando y siempre están preparándose para ese momento. Entonces, creo que enfrentarme a gente nueva o caras nuevas, sería un plus tanto para ellas como para mí, para poder mostrarle a la gente de lo que viene siendo la escuela. Francis, ¿cómo estás? Hola, doctora María, te abrigo esto. Ya postaste una vez tu máscara, y ahora ya has hablado mucho de los títulos, de los trofeos, pero, ¿tienes en mente un futuro cercano, un futuro lejano, volver a postarla, y si es así, a lo mejor con una brochadora, como dices, joven, o con alguna experiencia aparente por otra de las máscaras grandes o cabelleras grandes? Fíjate que siempre me quedé con la revancha contra Felicidas, ahora llamada Ruinas, ok? Creo que era de los encuentros más llamativos dentro de las Amazonas, pero pues estoy dispuesta a quien sea, ¿no? Yo creo que estoy preparada para cualquiera, joven, vieja, como sea, porque ahora ya me encuentro como vieja, porque ya todas las jovencitas, pues ya todas son de 19, 20 años, 22 años, entonces ya cualquiera yo creo que estoy lista para enfrentar. Francis, hay otro reto también en este mes de las Amazonas, el campeonato universal, ¿te gustaría también tenerlo en tu cintura? Sí me gustaría, porque realmente, voy a ser sincera, no lo quiero que lo hagan amarillismo, porque ya sé cómo es verdad, pero la que ganó el año pasado ni siquiera es campeona, no tenía por qué ser una campeona universal, desgraciadamente a veces el confiarte hace que pierdas, pero bueno, yo creo que sí me gustaría, me gustaría tener ese trofeíto más y mínimo llegar a la final sería algo importante. Seuxis, en este mes de las Amazonas, ¿qué representa el grupo? ¿Qué representa a las Amazonas? ¿Qué legado quisieras dejar tú en la lucha y qué tratas tú de implantarla al grupo al resto de tus compañeras? A lo menos con la gente que están vivando siempre le digo, disfrútalo, yo creo que ese sería mi legado, que disfruten su trabajo, porque cuando dejas de disfrutarlo es lo peor que puede pasar en tu vida, entonces mi legado creo que se está escribiendo, creo que he sido la amazona, o soy la amazona más fuerte entre comillas ahorita, ¿por qué? Porque tengo tres máscaras dentro de la empresa, que son vaquerita, suje y silueta, he ganado todos los campeonatos, yo creo que el currículum de Seuxis es el más alto dentro de las Amazonas, pero yo creo que el legado para mí es que realmente tengan un buen trabajo y disfruten lo que hacen, porque ya lo viví, es no disfrutar las cosas y creo que eso es lo peor, ¿no? El frustrarte contigo misma y no poder dar lo mejor de ti arriba de ti. Seuxis, ¿hoy cómo se vive esta nueva realidad en las Amazonas? Con oportunidades, con intercambios con el extranjero, cuando tú llegaste eso era un sueño muy lejano, era algo que no existía y que no se veía ni siquiera cerca, ya con el paso del tiempo, el trabajo de ustedes abrió esas puertas, ¿hoy cómo se disfrutan esos frutos de tantos años de esfuerzo, de tantas luchadoras que incluso ya no están ni siquiera en este mundo? La verdad es que creo que las que hemos venido trabajando eso de más de 10 años para acá, lo estamos disfrutando mucho. Siempre, aunque se escuche raro, pero a veces aplicamos la de cuando yo llegué. La verdad es que las oportunidades eran muy difíciles, eran golpiza tras golpiza, salíamos llorando de aquí, entonces ahora decimos, ¿por qué ahora que las oportunidades son más fáciles? ¿Por qué ahora solamente se dedican a hacer cosas que no tienen que ser arriba del ring, ¿sabes? ¿O por qué no se preparan mejor? ¿O por qué solamente piensan que con hacer algunas caras o subir fotos de que hay esto y el otro ya van a ser lo que son? Tristemente también hemos cambiado a la afición, la afición ahora ya no es tan exigente, luchísticamente ahora mientras te veas con boobies y te veas con trasero ya es la mejor luchadora. Entonces yo creo que a nosotras que sí nos ha costado trabajo, si a nosotras nos costó trabajo, yo creo que a las que estaban antes, que a nosotras fue el triple o el cuádruple de lo que nos costó a nosotras, entonces siento o veo, por decir, yo he platicado con gente ya de tiempo que dice, es que no, las luchadoras de ahorita, bla, 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 y coincides, ¿no? Pero no puedes decir nada porque al final, pues sabes que esto es así. Y tristemente yo creo que esa es la pota de todas nosotras, ¿no? El mínimo exigirles aquí que entrenen, que el mínimo sepan lo que es una llave, de lo que es un llaveo contra llaveo porque pues ya casi nadie lo hace, ya casi nadie hace nada de eso, casi la mayoría se ves arriba del ring, se dan nalgadas, se abrazan, ¿sabes? Entonces creo que ahorita nosotras estamos disfrutando de ello y ojalá a ellas les entre un poquito la cordura de decir, pues sí, ellas se jodieron, ahora ojalá y nosotras podamos seguir abriendo puertas a más cosas, ¿no? César, por supuesto que hablas de las Amazonas, el cambio de luchadoras, lo que ha pasado, ¿te gustaría en algún momento ser guía de algunas, porque bien platicabas, el tema de ERA, el tema de Olimpia, de Carsejo, de luchadoras que han llegado al Consejo Mundial de Lucha Libre y que son jóvenes, eres una luchadora con mucha experiencia y una luchadora que también llegó a castigos más fuertes al Consejo Mundial, ¿te gustaría en algún momento darles esa guía como en algún momento a ti te la dio? Creo que lo he hecho, al menos de mi bando, creo que siempre han tenido palabras de aliento y palabras de puedes hacer otras cosas, creo que siempre me ha gustado no quedarme en el conformismo, siempre evolucionar en cosas, como lo dices, sospecho, no sé si esté bien, pero creo que fue la que traje el estilo Strong Style a México, en la arena México, entonces, ojalá, en verdad, ojalá, muchas de las chicas no se queden con lo mismo, que siempre sigan luchando por hacer cosas diferentes, por ser la diferencia de todas y como te digo, creo que siempre cuando puedo les doy una palabra o les digo esto o échale ganas en esto, en aquello y pues ojalá y lo valoren, ¿no? porque no siempre o no toda la gente es así, o sea, toda la gente, sabemos cómo somos los mexicanos, no, vemos que alguien va subiendo y todos, no, 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 vas a subir, te vas a quedar aquí, entonces yo creo que el hecho de que entre algunas o entre la mayoría de las que estamos ahorita podamos darles una palabra o un consejo, creo que deberían de aceptarlo y agradecer y ojalá y dejemos esa lucha libre en alto, ¿no? Yo creo que dejar un buen asuelo. Seguro, sí, claro, ¿no? Seguro, sí, consideras el Grand Prix una gran oportunidad para mostrarles a esas nuevas generaciones de Amazonas que vienen atrás, cómo debe ser la preparación de una luchadora, qué tanto se deben de preparar esas nuevas generaciones y para mostrarles la calidad de lucha libre que se ha ido quedando un poco atrás en esa cuestión, ¿consideras tú que en este Grand Prix te puedes mostrar y les puedes mostrar a esas nuevas Amazonas que vienen detrás de ti esas bases muchísticas que deben de tener? Sí, definitivo, yo creo que nada más yo, o sea, está una lluvia que la verdad, veanle, dale, veanle el físico que tiene, hay niñas de veintitantos años que tienen, parecen, no sé, que, ¿sabes? O sea, están muy mal cuidadas. Yo creo que no nada más yo, la generación de Seussis, Lluvia, Saneli, gente que ha estado batallando más de diez años con nosotras, creo que siempre han tratado de darle al físico lo mejor, no nada más luchísticamente, sino físicamente, y creo que no nada más soy un ejemplo, creo que mi generación es un ejemplo para las nuevas generaciones y ojalá puedan seguir trabajando, porque como lo digo, siempre nunca va a ser un mérito propio, ¿no? Yo creo que todas somos una, y pues ahora nos toca mostrarles a las nuevas generaciones lo que se puede hacer. En el mes de las Amazonas, ¿qué significado para Seussis, ser parte, ser una amazona, y qué significó en su momento también dejar de ser? La verdad es que en la vida se nos hubiera ocurrido que nos esperan a dar un mes. Ustedes saben que nosotras éramos de una lucha a diez minutos a una caída, siempre, y eso éramos a veces las primeras o las de regalo, si bien nos iban. Entonces yo creo que el hecho de poder subir a un dos de tres caídas, subir a tener campeonatos, a tener máscaras, ha sido inexplicable, pero a la vez creo que son los frutos cosechados de no nada más generaciones mías, generaciones antes que estuvieron trabajando por ello. Empezamos por las tres tandartas, como fue Marcela Yamapola, que yo siempre voy a estar agradecida con ellas porque nos abrieron las puertas para poder hacer esto. Y en cuestión de cuando lo dejé de hacer, puedo decir que disfruté. A veces, cuando no estás ya cómoda en un lugar, cuando estás bien contigo, es algo que prefieres, la estabilidad y la paz emocional, que estar en un lugar en donde no estás tan a gusto. Y pues bueno, llegué en el momento correcto, en el momento en el que tenía que quedar, y aquí estoy, ahora disfrutando lo que hago y mostrándoselas a todos ustedes. Gracias.